¿Qué es la Constitución? En ese sentido, lo que en líneas generales persigue la Constitución es delimitar qué cosas son constitucionalmente posibles y qué cosas no lo son. Entonces, aquí es preciso delimitar o enfatizar lo siguiente. Cuando la Constitución permite algo, otorga un amplísimo margen de discrecionalidad, tanto al poder legislativo como al propio Estado. En ese sentido, la interpretación constitucional, como lo vamos a ver más adelante, consiste en algo bastante simple. Contrastar si es que la decisión discrecional que se ha tomado es constitucional o no. No corresponde, en ese sentido, determinar qué opción es mejor, determinar, por ejemplo, si la medida adoptada es la más eficiente, porque tales cuestiones no conllevan en sí misma una interpretación constitucional. Eso es control político. Y al respecto, tenemos jurisprudencia que efectivamente determina que tales cuestiones se encuentran ajenas al control constitucional. Entonces, justamente, en la medida que entendamos qué cosa es una Constitución y para qué sirve, podemos distinguir qué cosas son susceptibles de control y qué cosas no son susceptibles de control. Porque, para bien o para mal, todo el sistema jurídico está estructurado bajo la lógica de pesos y contrapesos. Ningún poder está por encima de todo. Entonces, en la medida que el Estado tiene una finalidad que está prevista en el artículo 1 de la Constitución, que no es otra que garantizar la dignidad humana y que cada quien pueda construir su propio proyecto de vida, el Estado se encuentra guiado o se encuentra, digamos, inspirado por el principio de servicialidad. Y el principio de servicialidad es medular, a pesar de que no tiene, o digamos, no tiene una mención expresa en la Constitución, ya jurisprudencia de tribunales y cortes de la región ya lo han desarrollado. La Corte Constitucional Colombiana y el Tribunal Constitucional Chileno, por ejemplo, justifican las labores de intervención estatal en precisamente la servicialidad. Ahora bien, el Estado es una creación humana. Y en tanto creación humana, tiene un fin instrumental. Y cuando hablamos de una finalidad instrumental, hacemos alusión a algo bastante concreto. El Estado no es un fin en sí mismo. Por ende, las decisiones que adopte tienen que tener o tienen que estar inspiradas hacia la consecución de un objetivo. Y ese objetivo no es otro que el bienestar general. Y repito, dotar las condiciones necesarias para que cada quien pueda labrar su propio proyecto de vida. Entonces, la primera cuestión es analizar qué es una Constitución. Entonces, una Constitución hoy en día es entendida ante todo como una norma jurídica. Pero también como un acuerdo político. Y tiene esa cualidad que necesariamente la distingue del resto de normas jurídicas. Ninguna otra norma jurídica tiene por finalidad disciplinar las relaciones entre los poderes públicos, privados, y garantizar o, digamos, determinar qué derechos y deberes tiene la población. Entonces, en ese entendido vamos a analizar concretamente a qué hacemos alusión cuando hablamos de normas jurídicas. Decimos que la Constitución es una norma jurídica porque, en principio, vincula. La norma jurídica es norma jurídica porque tiene un efecto vinculante. Y eso es lo medular. Si dependiese de la persona a la cual va dirigida la norma, el cumplimiento de la misma, ya no sería una norma jurídica. Porque lo que precisamente la caracteriza como tal es la vinculatoriedad. Y cuando hablamos de vinculatoriedad, hablamos de coerción. Las diferentes normas que están contenidas en la Constitución vinculan todas. Pero no todas vinculan de la misma manera. Tenemos, como veremos más adelante, normas regla y normas principio. Pero cuando nosotros hablamos que la Constitución tiene mandatos imperativos, estamos haciendo alusión a precisamente algo de carácter jurídico que en líneas generales puede ser resumido como el cimiento estructural sobre la cual se sustenta todo el ordenamiento jurídico. Todo el ordenamiento jurídico se cimienta en la Constitución. Todo nace en función de la Constitución. Es la Constitución la que determina qué entidades están facultadas para expedir normas jurídicas, obviamente, con rango infraconstitucional. A la luz del carácter de norma jurídica, al momento de ser la fuente de todo el ordenamiento jurídico, establece, entre otras cosas, que el Parlamento es la entidad encargada de expedir normas jurídicas que pueden ser de diferentes tipos. El caso por excelencia es la ley. La ley es un instrumento normativo que regula en principio todo. Ahora bien, no solamente se expiden leyes, también se pueden expedir otro tipo de instrumentos vinculantes con rango legal. Por ejemplo, el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso, más allá del nomen juris, reglamento, tiene rango legal. Y tiene rango legal porque así lo ha establecido la propia Constitución. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es la propia Constitución la que determina qué instrumentos se pueden utilizar para crear reglas jurídicas de nivel infraconstitucional. Establece un mandato a través del cual da competencias y atribuciones a determinados entes para que brinden o creen reglas jurídicas. Entonces, con rango legal tenemos que en principio quien detenta la potestad de legislar es el Parlamento. Lo que no significa que únicamente el Parlamento sea quien puede legislar. Puede legislar también el Ejecutivo, mediante qué? Delegación de facultades, a través de la cual, es una figura en la cual el Congreso delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre temas muy concretos, siempre que los mismos sean susceptibles de ser delegados. Pero, no solamente regula eso, regula que puedan haber niveles de gobierno distintos al gobierno nacional que puedan crear reglas jurídicas. Las municipalidades y los gobiernos regionales también pueden crear reglas jurídicas. Y estas reglas jurídicas también tendrán rango legal. Como vemos, es la propia Constitución la que cimienta todo el ordenamiento jurídico y detenta, o digamos, e impone a determinados entes la posibilidad de regular naturalmente las facultades que tienen estas entidades estatales para crear normas jurídicas, es siempre discrecional. Entonces, va a ser la propia Constitución la que encomiende a determinadas entidades la facultad de crear reglas jurídicas a nivel infraconstitucional. Pero no sólo eso, también va a crear las reglas para solucionar las eventuales antinomias que puedan surgir en el eventual escenario en que entre los entes con capacidad de normar den eventualmente normas jurídicas que se contrapongan. Entonces, tendremos que solucionarlas bajo la óptica de la especialidad. O más concretamente, dependiendo de quién es el competente para enmendar tales antinomias que son básicamente colisión entre las mismas. Pero también es importante mencionar que no solamente se crean reglas para la creación de normas. También establece mecanismos para los cuales, o digamos, establece una serie de mecanismos para enmendar las arbitrariedades de quien detenta la potestad de legislar. Pueden ser el proceso de inconstitucionalidad, puede ser un proceso de conflicto competencial, o pueden ser desde las más mayopitas. Hay que tener presente en ese orden de ideas que no solamente el mandato que se da se limita en que se habilitan estas entidades a crear las reglas jurídicas. A estas entidades les da el mandato de regular, pero siempre respetando las disposiciones que a nivel constitucional se han consagrado. Entonces, ¿con qué primera conclusión podemos quedar? Que la Constitución no solamente es una norma jurídica, sino que es la fuente de fuentes del ordenamiento jurídico. Establece qué normas jurídicas se pueden expedir, cuál es el alcance de las mismas, cómo solucionar los eventuales problemas que surjan al respecto. Y además, porque no solamente se queda en eso, establece un mandato a los operadores jurídicos, consistente en qué, en que siempre que tengan que interpretar estas normas que se han expedido, se respete la Constitución. Entonces, dando un paso más, no solamente se queda en atribuirles a los entes que van a tener la posibilidad de regular un mandato, también a los destinatarios de la misma, principalmente a los jueces, que siempre que tengan que darle sentido a estas disposiciones, busquen los sentidos interpretativos que sean conforme al ordenado de la Constitución. Ello supone, en ese orden de ideas, descartar toda interpretación que resulte contraria a la Constitución, en su contenido material como axiológico. Ahora, dado que estamos hablando de que la norma jurídica es vinculante, es necesario entrar a definir qué cosa es una norma jurídica. Una norma jurídica es, en líneas generales, una interpretación. ¿Por qué? Porque el derecho es básicamente interpretar. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto de análisis. La norma jurídica es la diferencia entre disposición y norma. La disposición, en ese entendido, es el enunciado lingüístico que está contemplado en el tenor de la Constitución. La norma, por el contrario, será la interpretación de ese enunciado lingüístico que supone darle un sentido interpretativo a esas palabras plasmadas en el texto constitucional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar la norma de la disposición, que son, a veces, coloquialmente sinónimos, pero aluden a conceptos diferentes. Un ejemplo. De acuerdo con nuestra Constitución, nuestro Estado es laico. La laicidad es un principio que está regulado en la Constitución. Naturalmente, la concepción de Estado laico implica una carga valorativa. Entonces, serán los intérpretes quienes doten de sentido a que se entiende por Estado laico. Entonces, la cuestión es muy simple. Pueden haber escenarios en los que quien entienda que el concepto de Estado laico implica un divorcio total entre Estado y religión, es posible. Y es posible sustentar ese sentido interpretativo. Pero también es posible que existan personas o intérpretes que le den a este enunciado lingüístico un sentido interpretativo diferente. Un sentido interpretativo consistente en, efectivamente, una separación entre Estado e Iglesia. Pero que esta separación no significa que el Estado no las apoye, o que no las, si cabe el término, no colabore con ellas. Ciertamente, ambas interpretaciones, en principio, son constitucionalmente legítimas. Y a partir de ambas interpretaciones es posible sacar conclusiones que eventualmente pueden contradecirse entre sí. Entonces, naturalmente, dado que la disposición puede ser interpretada de varias maneras, es necesario que la propia Constitución establezca mecanismos con los cuales se garantice que alguna de estas interpretaciones tenga que primar. Precisamente por ese motivo es que la doctrina jurisprudencial vinculante es importante. Para bien o para mal, la Constitución tiene que ser interpretada. Como puede ser interpretada de diversas maneras, necesariamente alguien tiene que tener la última palabra en torno a cómo se interpretan las diversas disposiciones que tiene la misma. Y esta interpretación que prima es la interpretación del tecido. Es en este contexto en el que, en el marco de una innegable pluralidad de intérpretes, alguien tiene que tener la última palabra. Y la última palabra la tiene el tribunal. Ahora, ciertamente, el hecho que tenga la última palabra no significa que el tribunal tenga un poder omnipotente para hacer lo que le plazca. Porque también sus actuaciones tienen que enmarcarse en última instancia dentro de los linderos de lo constitucionalmente posible. En ese orden de ideas, es importante conocer la jurisprudencia del tribunal. Porque para bien o para mal, es el órgano de cierre en lo concerniente a la constitucionalidad, de las normas jurídicas, de los actos administrativos, de los contratos privados, y de lo que fuere. Porque si en algo es bastante consistente la línea jurisprudencial del tribunal, es que no existen islas exentas al control constitucional. No hay espacios en los que el tribunal per se no pueda controlar. Lo que supone, naturalmente, que el tribunal constitucional sea lo suficientemente responsable para hacer el control cuando sea necesario. Y garantizar en ese orden de ideas la discrecionalidad innegable que tienen los diversos órganos constitucionalmente autónomos y todas las entidades habilitadas para emitir normas jurídicas. Naturalmente, lo que viene detrás o el fundamento de esta afirmación es un principio que es bastante interesante y que vamos a desarrollar en su momento. Que se llama corrección funcional. Cuando el tribunal conozca de un proceso de inconstitucionalidad interpuesto contra una norma, una ley del Congreso, no le corresponde al tribunal examinar si la norma es beneficiosa o no lo es. Tampoco le corresponde determinar si es técnica o antitécnica. Esas cuestiones se enmarcan dentro de lo que es control político. El tribunal solamente hace control constitucional, que no es otra cosa que contrastar una norma jurídica, una actuación material, una omisión a las normas que, como un todo, forman el plexo constitucional. Entonces, dando un paso más, o digamos, para dar unas conclusiones preliminares, cuando hablamos de disposición y norma, estamos haciendo un símil con lo que es significante-significado. Las palabras son las disposiciones. La norma jurídica es esa interpretación que se hacen de esos enunciados lingüísticos. Ciertamente, esta teoría parte por desarraigar una maladada costumbre en entender o reputar que existe la interpretación literal. La interpretación literal, hoy en día, viene siendo cuestionada por eso. La literalidad de las normas no existe. Porque para bien o para mal, hay que darle sentido a ese enunciado lingüístico y justamente esto no puede darse de manera independiente de la carga valorativa que el intérprete constitucional tiene. Ahora bien, a esto hay que agregar algo más. Todo intérprete crea derecho. Todo juez, al resolver una controversia, crea derecho. Entonces, el siguiente punto de análisis es ¿qué rol cumple un juez? Y no decimos juez constitucional. Todos los jueces están vinculados con la Constitución y todos los jueces tienen por principal fundamento salvaguardar o, digamos, dirimir los conflictos que son sometidos a su escritivo. El juez laboral tendrá que resolver controversias relacionadas a la competencia laboral que tiene. El juez de familia, de igual medida. En el proceso ordinario de la naturaleza que fuere o en el proceso constitucional necesariamente tiene que respetarse la Constitución. Es por esa razón que en nuestro modelo de control constitucional tenemos un modelo dual. Tenemos el control abstracto que se realiza a través de procesos específicos para tal efecto como, por ejemplo, el proceso de inconstitucionalidad o el proceso de acción popular. Como también tenemos o tenemos la posibilidad de enjuiciar la constitucionalidad de normas jurídicas que sean autoexplicativas. Esto es, normas jurídicas que con su mera existencia terminan repercutiendo negativamente en derechos fundamentales. Sea a través de amenazas o sea a través de afectaciones. En este contexto es necesario hacerse una pausa. ¿Por qué? Porque no toda amenaza es susceptible de ser examinada en un proceso constitucional. Para que la amenaza sea susceptible de ser cuestionada en un amparo o en un proceso de habeas corpus, esta amenaza de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Código Procesal Constitucional tiene que ser cierta por un lado y de otro lado tiene que ser de inminente realización. Lo que supone que calculativamente ambos requisitos se constaten en la demanda. ¿Qué se entiende por cierto? Que la amenaza no se base en meras conjeturas, sino que muy por el contrario existan indicios de que efectivamente eso que se denuncia va a acaecer. Esto es, que no parta de hechos imaginarios. ¿Qué significa que la amenaza sea de inminente realización? Significa algo muy puntual. Que estamos a portas del acaecimiento de justamente esa circunstancia que se quiere evitar. Naturalmente, el hecho que la amenaza se concrete en un hecho posterior no supone que la demanda sea improcedente por una figura que usamos mucho en el derecho procesal que es la sustracción de la materia. ¿La sustracción de la materia qué significa? Significa que el objeto del proceso ya no existe. Y al no existir, el juez se encuentra exceptuado de emitir un pronunciamiento de fondo. Ejemplo, se denuncia que se vio que, por ejemplo, E-Salud viola el derecho a la salud de una persona a la cual no le quiere entregar o suministrar un medicamento que es demasiado caro. Naturalmente, el derecho a la salud de esta persona se ve convulcado con una negativa de esta naturaleza. Se interpone la demanda ¿para qué? Para que se te entregue o se te brinde ese medicamento. Si lastimosamente falleces, técnicamente hay sustracción en la materia porque ya no tiene ningún sentido entregarte los medicamentos. Lastimosamente ese hecho trágico conlleva una situación de irreparabilidad. El proceso que debió servir para tutelar esa amenaza, lastimosamente no sirvió. Entonces, cuando eso ocurra, esto es que con posterioridad a la interposición de la demanda exista una situación de irreparabilidad fáctica o, por el contrario, que el agresor constitucional de marcha atrás, voluntaria o involuntariamente, los jueces declararán la improcedencia de la demanda. Salvo que los mismos jueces estimen que el agravio es de una gran magnitud y sea necesario estimar la demanda a fin de que en lo sucesivo eso no se arrecte. Entonces, en ese entendido es necesario que alguien o que alguna entidad tenga la última palabra sobre si esto que se denuncia es lesivo a los derechos fundamentales o no. Ahora bien, al solucionar este tipo de controversias, los jueces crean normas muy concretas para el caso en concreto. Entonces, la labor creativa de los jueces no es otra cosa que entender qué cosa es lo que piensan los jueces respecto de la Constitución. Ahora, en ese entendido es necesario puntualizar lo siguiente. Si estamos señalando que la interpretación supone dar sentido a algunas disposiciones, esto es enunciados lingüísticos, la pregunta es ¿Quién tiene la última palabra? El TC. Eso significa que en tanto el TC no emita pronunciamiento al respecto, no se puede interpretar... El TC actúa como órgano de cierre y en tanto órgano de cierre supone que el conflicto ya exista porque el TC no actúa de oficio ni tenemos la posibilidad de efectuar, como existen en otros países, controles de constitucionalidad preventivos. Entonces, enhorabuena que existe el tribunal, enhorabuena que el tribunal enmiende aquellas actuaciones que contravengan la Constitución. Pero también tiene que el tribunal entender que para bien o para mal el control siempre es residual. Esto es, que cada vez que decida controlar constitucionalmente a organismos gubernamentalmente autónomos o a privados o a lo que fuera, el control tiene que ser lo suficientemente respetuoso de competencias ajenas. Ejemplo, si en el marco de un proceso penal una persona es condenada mediante una sentencia que lastimosamente tiene la calidad de cosa juzgada pero lamentablemente no tiene motivación, esa sentencia se encuentra reñida con la Constitución. Así es que el tribunal tendría que enmendar esa vulneración al debido proceso en su manifestación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Sin embargo, eso no significa que el tribunal pueda subrogar al juez penal y absolver o condenar o ratificar la condena del procesado. Lo que dicta el principio de corrección funcional es precisamente que advertida la inconstitucionalidad declare la nulidad para que sean esos mismos jueces los que se vuelvan a pronunciar. de ser el caso lo absolverán o de ser el caso ratificarán la condena porque para bien o para mal son esos jueces los que han procesado al condenado. Son esos jueces quienes han valorado en conjunto todo el acervo probatorio que las partes precisamente han incorporado a sus actuados. la revisión en ese entendido de vulneraciones al debido proceso en materia judicial siempre es un control externo. Es un control de mínimos. Lo que el tribunal va a verificar es si en este caso en concreto se garantiza el mínimo de motivación que amerita una sentencia condenatoria. Como puede resultar obvio el nivel de detalle exigido por la constitución a una sentencia condenatoria es mayor que la relacionada a una auto de apertura de instrucción en el que por ejemplo se fija un mandato de detención. ¿Por qué? Porque como resulta obvio también no todas las resoluciones cuentan con el mismo nivel de motivación. Es por eso que el propio código procesal civil establece tres clases. el decreto que es un acto de mero trámite no requiere fundamentación porque precisamente es de mero trámite. Si un litigante me pide copias o me dice que va a cambiar de domicilio procesal o va a cambiar de abogado en realidad el juez simple y llanamente tiene que aceptar el pedido. Si por ejemplo estamos ante un auto esto es una resolución que no pone fin al proceso tendrá que tener una motivación y esta motivación dependerá de qué cosa ordena. Naturalmente entre un auto que por ejemplo concede un recurso de apelación y un auto que por el contrario digamos le impone un mandato coercitivo por ejemplo de detención se supone que este último tendría que tener mayor nivel de detalle porque incide en mayor medida en un derecho fundamental. Siempre por regla general la sentencia condenatoria tiene que tener un amplio nivel de detalle. Técnicamente es una motivación cualificada en los términos señalados en el caso Juliana Yamoja. Y la pregunta es ¿por qué? En suma porque la sentencia condenatoria destruye la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es otra de las garantías del derecho fundamental al debido proceso que consiste en varias reglas. Una de las cuales es que nadie pueda ser entendido por culpable si es que no se demuestra esto último en un juicio. Lo que supone que en el marco de ese proceso se te trate como inocente. Pero también conlleva otras varias reglas como por ejemplo que alguien no pueda o no esté obligado a demostrar su inocencia. Muy por el contrario quien te indica algo es quien tiene la carga de demostrar que efectivamente lo que se te atribuye es cierto. De lo contrario encontramos una vulneración al debido proceso concurrencialmente entre el derecho a la presunción de inocencia pero también con otros derechos. Por ejemplo el derecho a la prueba. Tratándose de cuestiones negativas o digamos sobre cosas que no hemos realizado es muy difícil probar. Entonces decirle a alguien que pruebes inocencia técnicamente es una prueba prohibida o una prueba diabólica. Yo no puedo demostrar que soy inocente. Va a ser muy difícil. Tendría que ser la parte que me atribuye algo que necesariamente demuestre que efectivamente lo que me impute es cierto. Naturalmente esta es una norma que puede en determinados escenarios morigerarse. Precisamente ¿por qué? Porque para bien o para mal en algunos casos la carga de la prueba es muy difícil de acopiar. por ejemplo ¿en qué caso se invierte la carga de la prueba cuando objetivamente yo no tengo la condición o no tengo los medios para acreditar que lo que hace ver es cierto? En cuestiones del derecho administrativo por ejemplo si yo tengo una deuda con el banco la pregunta es ¿yo estoy obligado siempre a tener los documentos? ¿se da la contraparte digamos yo le podría exigir a la contraparte que le entregue el documento? Otros ejemplos por ejemplo en situaciones en las que yo no pueda acreditar la entrega la recepción de determinada información será o por ejemplo yo hago un requerimiento a la administración pública y tengo el cargo de recepción si se me pierde el cargo de recepción en principio no tendría como probar que efectivamente ingresó el documento se invierte la carga de la prueba ¿por qué? porque la administración si tiene en teoría un legajo ordenado con todos los documentos que ingresaron entonces es más fácil exigirle a la administración que te diga si el documento ingresó o no ingresó pero en suma todas estas cuestiones a las que estamos aludiendo radican o digamos que tienen en común que son situaciones en las cuales los jueces dirimen un conflicto y al dirimirlo crean reglas jurídicas en casos puntuales la pregunta en ese sentido es entonces lo dicho en un caso tiene que aplicarse necesariamente en el otro la respuesta es sí pero con matices y cuando hablamos de matices hablamos precisamente de doctrina jurisprudencial aquí es necesario digamos entender la doctrina jurisprudencial como criterios interpretativos por ejemplo cuando el tribunal entiende que la motivación de sentencias condenatorias tiene que necesariamente estar superitada a una motivación cualificada eso califica como doctrina jurisprudencial ¿por qué? porque siempre el tribunal cada vez que conozca un caso en el que se impugna una sentencia porque supuestamente no está debidamente motivada en todos los casos va a resolver igual entonces aquí cuando hablamos de doctrina jurisprudencial en líneas general hablamos de ¿qué? criterios la doctrina jurisprudencial en líneas generales es criterios el tribunal entiende que una amenaza es cierta e inminente en los escenarios que yo he mencionado cada vez que alguien denuncie por ejemplo que padece de una amenaza tendrá que sustentar su pretensión a la luz de estos criterios que el tribunal ha dado entonces la pregunta que surge es ¿qué son esos criterios? son la manera en la cual el tribunal ha interpretado determinadas disposiciones por ejemplo cuando el tribunal entiende que los por ejemplo en materia parlamentaria cuando el tribunal entiende que las sanciones impuestas por contravenir por contravenir la ética parlamentaria tienen que necesariamente ser canalizadas a través del proceso de amparo está creando una doctrina jurisprudencial y te explica por qué el amparo es procedente contra una decisión de la comisión de ética una comisión de una sanción de suspensión parlamentaria y te dice la razón en líneas generales no existe un proceso ordinario para canalizar tal reclamación siendo ello así la única forma de cuestionar una eventual violación al derecho fundamental es a través del amparo entonces a la luz del criterio objetivo previsto en el precedente del gorríos no cabe otra opción que acudir a la vía del amparo entonces cuando hablamos de criterios es posible entender que cada vez que el tribunal se pronunce en algo sobre un asunto va a ser predecible va a digamos resolver ver los casos de la misma manera en puridad la predictibilidad es una virtud que debería cosechar la judicatura el tribunal trata de ser predecible trata de no contrariar sus líneas pero lastimosamente pueden haber escenarios en que el tribunal se equivoque porque para bien o para mal está compuesto por seres humanos entonces cuando hablamos de predictibilidad hablamos de criterios entonces cuando el tribunal por ejemplo interpreta que el debido proceso judicial se aplica al ámbito parlamentario con las morigeraciones que correspondan estamos hablando de una jurisprudencia el tribunal ha interpretado que el debido proceso también rige en materia parlamentaria eso es un criterio y eso es una jurisprudencia ahora si las cosas son así la pregunta es todas las sentencias fijan criterios que es una pregunta bastante difícil la respuesta en principio todas las sentencias todas las resoluciones del tribunal fijan criterios en principio todas las los pronunciamientos del tribunal vinculan pero la manera en que vinculen dependerá de que pronunciamiento es por partes aquí vamos a pasar a las diferencias del precedente y la doctrina jurisprudencial precedente del tribunal es en líneas generales las reglas que el tribunal fija al amparo de su carácter autónomo en lo concerniente a derechos fundamentales o temas procesales cuando el tribunal está en líneas generales dictando un precedente dicta reglas ejemplo en el caso Vázquez Romero el tribunal dictó una serie de reglas a través de las cuales regula que casos van a ser rechazados de plano y que casos no establece en ese orden de ideas que el recurso de agravio constitucional será rechazado siempre que digamosle no cuente con una fundamentación o la cuestión de derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional cuando se contravenga un precedente o últimamente o digamos por último cuando en suma ya el tribunal se haya pronunciado de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales ¿por qué ese es un precedente? porque el tribunal está fijando reglas y estas reglas no están establecidas en el código constitucional es el propio tribunal quien autónomamente las ha fijado entonces aquí el tribunal no está interpretando el precedente no sirve en principio para interpretar sino para fijar reglas la doctrina jurisprudencial por el contrario no busca crear o innovar en el ordenamiento jurídico busca por el contrario interpretar el ordenamiento jurídico que ha sido ya creado por los entes pertinentes entonces esa es la principal diferencia y volvemos al mismo ejemplo precedente son esas reglas que expresamente se han establecido mediante jurisprudencia el tribunal cuando dicta un precedente está innovando en el ordenamiento jurídico está dictando reglas que antes no estaban esto es un precedente la doctrina jurisprudencial por el contrario es interpretar ese ordenamiento jurídico que ya está expedido con el precedente el tribunal el tribunal innova con la doctrina el tribunal interpreta eso que ya ha sido dictado por el este encargado de regular determinado sector entonces esa es en suma la diferencia entre el precedente y la doctrina que tienen en común que todas vinculan la diferencia radica reitero en que el precedente fija reglas innova en el ordenamiento jurídico la doctrina por el contrario simple y llanamente se limita a interpretar ese ordenamiento jurídico que ya ha sido dictado por la entidad competente ejemplo el tribunal crea reglas de procedencia del proceso de cumplimiento entre otras reglas establece que el mandato para que sea susceptible de ser canalizado en el proceso de cumplimiento tiene que ser cierto y claro si realizamos el código procesal constitucional en ninguna disposición superita la procedencia del cumplimiento a que estemos ante un mandato cierto y claro entonces como esa regla no está en el ordenamiento jurídico es el propio tribunal que ha innovado y la plasmado en el ordenamiento jurídico eso se da a través del precedente la predictibilidad supone que o digamos la doctrina jurisprudencial supone que el tribunal teniendo una regla jurídica la va interpretar naturalmente el interpretar una regla jurídica supone que dotar de sentido ese enunciado lingüístico no vaya en contra del mismo enunciado donde te digan no en principio no es viable o no debería ser viable que interpretes un signo salvo que interpretando la constitución como un todo esa posibilidad de no controlar termine socavando la integridad de la misma ejemplo en el artículo 142 de la constitución tenemos una disposición que expresamente señala que las decisiones del CNM en materia de ratificación de no ratificación y de destitución de jueces y fiscales son irrevisables en sede de juicio si uno analiza el tenor de ambas de esa disposición tenemos un impedimento de control en principio la jurisprudencia del tribunal desde hace varios años ha cambiado la interpretación de ambas disposiciones supone o de esa disposición supone o digamos una interpretación literal que proscriba el control supone que en ese ámbito administrativo los derechos fundamentales de los jueces y fiscales puedan ser menoscabados si entendemos que las decisiones del CNM no pueden ser sus sentidos de control en la práctica significa que si el CNM viola un derecho fundamental del administrado en puridad no tiene la posibilidad de impugnarlo no tiene la posibilidad de enmendarlo o supone también que el CNM tiene la habilidad de jamás violar derechos fundamentales dado que no se puede descartar que el CNM con culpo y derechos fundamentales es que existe el control y ese control tiene por finalidad precisamente vale la redundancia evitar ejercicios abusivos del poder ahora lo segundo que es importante tener en cuenta es que en materia de CNM la doctrina jurisprudencial en que consiste en que tanto el 142 de la constitución que proscribe el control no puede ser leído de manera aislada la interpretación del 142 tiene que ser concordada con el resto de disposiciones que a nivel constitucional tenemos entonces eso se llama concordancia práctica y también el principio de unidad de la constitución las diferentes disposiciones constitucionales tienen que ser leídas como un todo orgánico y eventualmente salvar las posibles contradicciones que puedan encontrarse del tenor de las mismas ahora bien cuando hablamos de criterios la segunda la última cuestión a tratar sería ¿qué criterios son los que vinculan? lo reitero todos los criterios vinculan ahora la pregunta es ¿cómo se divide o cómo se entiende el cuerpo de una sentencia? o la parte considerativa se divide en ratio de Shirendi y obita la ratio de Shirendi es básicamente el argumento medular que sirve de sustento a la sentencia o al auto que eventualmente se expide el obiter dicta por el contrario son los argumentos complementarios que precisamente buscan ilustrar o dar mayor fundamento a la posición que toma el tribunal muchas veces lo que desde la óptica procesal se critica es que el tribunal aborda con bastante énfasis y prioriza mucho el obiter dicta en lugar de la ratio de Shirendi y lo que se señala es que a veces es inadecuado que si el tribunal o lobo que si es inadecuado que el tribunal se pronunce sobre cuestiones que en realidad escapan al caso en concreto por ejemplo hace algunos años se expidió un auto bastante simple en el que se pide algo bastante sencillo y la respuesta del tribunal son dos párrafos pero en ese mismo auto el tribunal desarrolla el por qué sucede tendría que hacer Lima y no Arequipa y a eso le dedica 10 párrafos entonces esa desproporción desde la óptica procesal puede ser tachada como este inapropiada porque lo principal de un caso es resolverlo darle solución al programa jurídico planteado antes de que antes de dar obitanditas sobre concretamente por qué el tribunal tiene que tener por ejemplo la sed el problema con las obitanditas es que precisamente muchas veces para dar mayor fundamento termina distrayendo el caso del objeto del mismo todo proceso repito es instrumental sirve para dar solución a un problema jurídico y para dar solución a ese preciso problema jurídico es necesario delimitar delimitar el asunto litigioso para tal efecto el tribunal en la gran mayoría de casos o las reglas generales que diga en qué consiste el problema jurídico y sobre qué cuestiones se va a pronunciar en defecto o digamosle como consecuencia de ello el propio tribunal establece que cosas alegadas por las partes no ameritan pronunciamiento de a fondo porque precisamente son impertinentes ejemplo es un ejemplo bastante recurrente el derecho fundamental a la rectificación ¿en qué consiste? en que ante una expresión que sea inexacta falsa o incuriosa la persona que la expidió se rectifique en términos proporcionales a la aseveración que ha vertido el derecho a rectificación está consagrado en la constitución pero en líneas generales no dice mucho para entender o para dar reglas acerca de cómo debe hacerse la rectificación el tribunal es un precedente en este precedente por ejemplo se dice que tiene que hacerse un requerimiento por carta notaria estas reglas que el tribunal fija en ese precedente son innovaciones en el armamento político lo cual algunas voces o lo cual es cuestionado por algunas voces que precisamente que señalan que estos cuestionamientos que se hacen o digamos que estas reglas que el tribunal está expidiendo no debería dictarlas porque en principio el TC es legislador negativo simplemente dice esto no va esto no va y la pregunta es si a través de este precedente se puede innovar el tribunal ha hecho que si se puede y precisamente sustenta tal posición en el propio código procesal constitucional que estipula la posibilidad de crear reglas estos precedentes ahora bien cuando tengamos un caso de estos lo único que es susceptible a la rectificación son frases inexactas frases falsas y frases incuriosas naturalmente a través del derecho a rectificación yo no puedo pedirle a una persona que cambie la opinión que haber pido porque una cosa es el derecho de expresar tus ideas por ejemplo si yo dijese la persona A digamosle es ineficiente en el cargo yo no tengo que rectificarme porque es una opinión que yo tengo es un juicio de valor y los juicios de valor no se rectifican lo que se rectifica son cuestiones más objetivas si yo dijese esa persona es ineficiente porque nunca va a trabajar estoy dando una aceleración objetiva y si la otra persona se siente que eso no es exacto puede ir por ejemplo con el registro de papeletas virtuales de lectura en el que te dice que tú lo hayas ya trabajado entonces esta cuestión objetiva es susceptible de ser enmendada ¿qué otra cosa es susceptible de ser enmendada? un dato que es inexacto o que es sacado de contexto si se da eso naturalmente yo puedo pedir que la persona que irresponsablemente ha vertido esa idea la rectifique pero yo no puedo rectificar juicios de valor entonces si en el marco por ejemplo de un proceso de rectificación la persona agraviada sustenta su demanda no solamente en esto sino en que tiene pergaminos académicos en que es un profesional a uno en que es profesor universitario y adjunta una serie de elementos probatorios el tribunal tendría que descartar todo este acervo documentario ¿por qué? porque la titularidad del derecho fundamental y el honor no dependen de cuestiones meritocráticas ni académicas y sobre esto el tribunal ha dicho concretamente que en tanto derecho fundamental la titularidad del mismo le asiste a toda persona por igual no tenemos ciudadanos que por su propio estatus social o académico tengan mayor honor que otros entonces cuando tengamos casos así el tribunal va a tener que decidir sobre esto me voy a pronunciar esto lo voy a valorar y esto otro no ¿por qué? porque es inconducente para la solución de la causa entonces precisamente los criterios que el tribunal fija para decidir sobre esto me voy a pronunciar y sobre esto no pueden servir para precisamente quienes quieran litigar sustentar las posiciones que eventualmente tomen ahora cuando nosotros hablamos de labor creativa del juez básicamente aludimos al tribunal constitucional y voy a decir ¿por qué? porque en líneas generales los jueces tienen un amplio margen de apreciación por ende hay que saber distinguir cuando los jueces están teniendo digamosle pronunciamientos contrarios a la igualdad y cuando no por ejemplo en el eventual escenario que una misma causa caiga en el juzgado uno y en el juzgado dos el hecho que se dicten sentencias contradictorias no viola la igualdad lo que se ocurriría si es que caen en el mismo juzgado y pese a ser la misma demanda el juez arbitrariamente a uno le da la razón y al otro con un ejemplo es más fácil de entender imaginemos que una empresa despide dos trabajadores por la comisión de una misma falta ejemplo liban licor en horario de trabajo los dos recurren a los abogados del sindicato que es el mismo abogado y el mismo abogado hace el mismo descargo para el uno y para el otro la misma carta de preaviso y de aviso es redactada por el mismo jefe personal y lo único que varía son los nombres el DNI y la dirección se plantean dos demandas por ejemplo de amparo una cae en el juzgado uno y la otra cae en el juzgado dos el que una sea fundada y la otra no no viola la igualdad porque son los jueces quienes van a evaluar si efectivamente se violó el derecho al trabajo distinto es que teniendo todo esto ambas causas aterricen en el mismo juzgado y el mismo juzgado a uno lee la razón y al otro no porque objetivamente aquí hay un tratamiento arbitrario si las cosas son iguales tendrían que ser solucionadas en principio de la misma manera entonces cuando nosotros hablamos de doctrina jurisprudencial vinculante hablamos de predictibilidad entonces eso es muy difícil de entenderlo en entes cuya digamos le que no sean órganos de cierre porque al ser varios cada juez es independiente y resuelve los casos si es que cabe el término de manera lo que digamos tomando en cuenta lo que a su juicio corresponda para dar solución al litigio planteado tratándose de que si como está en el vértice de la impartición de justicia es muy sencillo eso porque no tiene instancia revisora naturalmente vamos a tener problemas porque el tribunal también se divide en salas y a veces las propias salas del tribunal se pueden contradecir o no se puede o más concretamente no se puede descartar que se contradigan las salas del propio tribunal en ese entendido ya corresponderá al intérprete o digamos a la a la cátedra advertir cuando el tribunal se contradice naturalmente el tribunal no puede garantizar que su jurisprudencia no tenga contradicciones ¿por qué? porque su jurisprudencia está hecha por mal entonces ya cerrando esta primera parte vamos a ir con conclusión primera conclusión la constitución es una norma jurídica y como norma jurídica es susceptible de ser interpretada la interpretación que se haga de la misma puede ser realizada por cualquier persona lo que no significa que la disposición constitucional pueda ser interpretada de cualquier manera solamente son constitucionalmente válidas aquellas interpretaciones o aquellos sentidos interpretativos que no contravengan la constitución de su parte material como valorativa adicionalmente al expuesto también resulta pertinente señalar que todo proceso de creación de normas jurídicas que hacen los jueces es en principio para cada caso en concreto lo que no significa que se puedan establecer criterios recurrentes a través de los cuales los operadores jurídicos puedan guiar precisamente la manera en que van a construir sus argumentos una de las cosas primordiales que tiene la impartición de justicia es precisamente solucionar conflictos entonces para solucionar conflictos justamente no hay mejor manera que hacerlo que mediante soluciones que sean predecibles entonces lo que busca la jurisprudencia del tribunal es precisamente interpretar el derecho y que esta interpretación sirva de base para en principio toda la comunidad jurídica y que en principio la propia comunidad jurídica absuelva los problemas que tenga su cargo tomando en consideración ¿qué cosa? los criterios que el propio tribunal ha dicho naturalmente cuando hablamos de criterios hablamos de doctrina jurisprudencial no estamos hablando del precedente que se la trabajaba el lunes que es básicamente creación de reglas jurídicas cuando hablamos de criterios hablamos de interpretación de esas disposiciones que ya existen el precedente innova y eso es lo que precisamente lo distingue de la doctrina jurisprudencial la constitución en ese entendido no debe ser entendida como un testamento sino como algo viviente al cual tiene que dársele sentido cada vez que se le interpreta el tribunal constitucional si algo ha ratificado de manera reiterada es que el constituyente no tiene una voluntad quienes buscan la ratio del constituyente no la va a encontrar y no la va a encontrar por algo bastante sencillo ni el constituyente ni el legislador tienen una voluntad única cuando por ejemplo el congreso expide una norma jurídica una ley no necesariamente tiene unanimidad y en el eventual escenario que tenga unanimidad no todos los congresistas que votan a favor de la misma norma lo hacen por la misma razón no es posible o jurídicamente no es viable entender o asumir que todos los congresistas cuando votan a favor de la oposición lo hacen por la misma razón dos cada vez que tengamos enunciados lingüísticos en la constitución lo que prima no es el enunciado sino el sentido interpretativo que se le da hace un momento hablábamos de laicidad hoy día ya para cerrar esta primera parte voy a hablar de otro enunciado lingüístico que es la economía social de mercado si hacemos un poco de historia dígame si doctor antes de que pase otro tema yo tengo una duda realmente quisiera que se aclare hablo de la pregunta que yo me hago o me planteo es como creo también ahí encontré nada más de uniformidad y criterios eso funciona en al expedir una resolución de tribunal constitucional porque hablar de criterios es bastante profundo si cada miembro constitucional de acuerdo a su criterio va a interpretar la norma la pregunta es a veces en el poder judicial a veces como usted ponía los ejemplos en el caso de los trabajadores y esos dos trabajadores son los mismos hechos los mismos sujetos de misma materia y el juez dicta distinto a la resolución el juez que usted dice el primer juzgado el segundo juzgado y ahí no se aplica la uniformidad la uniformidad y criterios en el órgano jurisdiccional la respuesta la respuesta a esa interrogante es la siguiente todos los jueces por el solamente hecho de ser jueces tienen un amplísimo margen de apreciación respecto de los casos que tienen a su cargo en ese entendido los jueces tienen una garantía que se llama la independencia judicial la independencia judicial supone en líneas generales que respecto de los casos que tienen a su cargo los jueces van a resolverlo de acuerdo a la manera en que ellos interpretan el derecho entonces la carga valorativa y jurídica de cada juez es propia e inherente a cada juez nadie le puede decir por más juez jerárquico que sea o por más presidente de la república que sea la manera como van a resolver entonces en el eventual escenario que yo plantee es un típico escenario de amparo contra la resolución judicial muchas veces acaece que procesos sustancialmente iguales acaban resueltos de manera diferente entonces cuando se plantea la demanda de amparo se dice si he violado la de mi derecho a la igualdad ¿por qué? porque mi misma causa ha caído en el juzgado dos y ha sido desestimado pero si por azar es de la mesa de partes que aleatoriamente asigna los expedientes a determinado juzgado hubiese caído en el juzgado uno hubiese sido fundado entonces esta situación es una situación no deseada y es no deseada porque precisamente la predictibilidad que la impartición de justicia da ha fallado pero la pregunta es ¿esto viola el derecho fundamental da la igualdad? y la respuesta es no y no ¿por qué? porque cada caso es diferente y cada caso será valorado de acuerdo a como los jueces interpretan esta situación en principio y a eso iba el ejemplo que lo conté no ocurre no ocurre en el tribunal porque o no debería ocurrir y no debería ocurrir ¿por qué? porque el tribunal es uno solo justamente las voces que señalan que el tribunal no debería ordenarse por salas esto es que se cinda y tres resuelvan por aquí y tres resuelvan por allá precisamente apuntan a eso cada vez que los órganos se dividen el riesgo de fallos contradictorios existe naturalmente como es fácil inferir las personas que son jueces en los diversos niveles cada vez que resuelven un caso lo resuelven sobre la base del tratamiento jurídico ligero pero también tomando en consideración la forma en que interpretan o dan contenido o dan sentido ese argumento jurídico el ejemplo que yo he planteado es un ejemplo típico de amparo contra resoluciones judiciales que usualmente plantea en la universidad esta situación no deseada pero lastimosamente no conculca el derecho a la igualdad como repito esta situación en el tribunal en principio no se da ¿por qué? porque es un solo tribunal si tuviésemos dos tribunales constitucionales muy probablemente puede existir o digamos el riesgo de que esto acaezca es mayor por eso es que cuando el tribunal actúa en salas sala 1 integrada por 3 magistrales sala 2 por otros 3 el riesgo de que situaciones se acaezcan es latente y efectivamente han ocurrido fallos contradictorios por si te dan un ejemplo en principio el tribunal no conoce medidas cautela pero en la conformación anterior del tribunal constitucional en la sala 1 que enteran 3 magistrados dijeron que sí en la sala 2 que enteran otros 3 dijeron que no y este es el problema que tienen las salas obviamente esta situación era anómala y hoy en día el tribunal está discutiendo la viabilidad de enmendar esto naturalmente este nuevo colegiado o sea los nuevos miembros del tribunal advertidos de ese hierro se han puesto de acuerdo han uniformizado sus criterios y han dicho las medidas cautelares no van la pregunta es que hacer con esa deficiencia que en su momento no fue advertida se podría sustentar que el tribunal debería al amparo de una función no homofiláctica esto es de limpieza espectorar todos aquellos digamos de fallos en su línea e inventarlo frente a una nulidad aclararlos pero eso es una cuestión que todavía no ha sido resuelta ciertamente hoy en día está en discusión eso pero lastimosamente no puedo comentar sobre casos que todavía no están publicados por las razones que probablemente se haya en esa línea que usted está planteando efectivamente bueno yo soy un director integrante y claramente he sido bastante de estar ocupando este cargo ¿qué pasa? salían salían las resoluciones resoluciones del mismo tribunal constitucional como usted señala con criterios distintos ¿no? pero ¿qué pasa? que usted también señala no debería pasar eso la constitución política del estado ¿no? cuando nombra a sus magistrados lo nombra de manera integral siete magistrados y no dice que debe constituirse por salas en las salas se habrán constituido de acuerdo a la ley orgánica del tribunal constitucional entonces ahí está la falla entonces más o menos mi apreciación porque la parte administrativa no tampoco no conozco mucho entonces si se ha vulnerado esos derechos ¿no? fundamentales de los usuarios entonces yo concluyo de que no no habría garantía en tribunal constitucional entonces eso yo llego a esa conclusión entonces si seguimos con esas con esa posición ¿qué hay que hacer? ¿qué hace el tribunal constitucional? y no yo sé que acá la mayoría que hay colegas abogados estamos aquí y siempre ha sido cuestionado el tribunal constitucional por esas por emisiones de su resolución es así cuestionado y hay veces disculpen en términos que digan vulgarmente a veces digan no así en lenguaje creo yo así al gusto del cliente sale la resolución del tribunal constitucional eso inclusive llegó a expresarse en la opinión pública entonces eso es la apreciación que se tiene lógicamente ahora últimamente un poco el tribunal ha mejorado pero más antes en esas condiciones se señalaba a los miembros del tribunal entonces yo más o menos eso discúlpame que sea sincero lo que les digo para creo que el foro académico debe ser un foro académico dialogante como ya usted como docente como capacitador de repente el doctor escudo no le diga hablemos empecemos a ver casos así concretos como un pedagogo decía las clases deben ser constructivos ya no de conductismo solamente el docente habla y a veces nosotros nos quedamos con la duda adentro y yo quisiera eso que nos aclare porque eso es importante para nosotros el diálogo que podamos tener de un tema que usted tan interesante la verdad yo estoy al haberme invitado mi asesor hay un evento vamos un rato y creo que estoy sacándome la la venta como trabaja el tribunal constitucional la cuestión que se pregunta es una cuestión es un cuestionamiento que no solamente lo hace usted el tribunal es consciente que sus fallos pueden gustar como no gustan ya quisiéramos que el error judicial resista lamentablemente en ningún país del mundo el error judicial puede ser ausente el tribunal tiene filtros internos para evitar yerros lastimos lastimosamente el tribunal está integrado por seres humanos contrata seres humanos y no hay nadie que pueda garantizar la ausencia de error lo que no significa que el tribunal esté habilitado para equivocarse cuando no digamos no está equivocado para equivocarse cuando se equivoque puede equivocarse a propósito son cosas diferentes ciertamente el tribunal reconoce que es equivocado y lo invito a usted señor congresista a revisar por ejemplo el voto del doctor espinoza saldaña barrera en caso de nulidad simplemente pone el nombre espinoza saldaña barrera nulidad voto sin fundamento de voto y él ya hace una sistematización de todos los casos en que el tribunal ha reconocido los yerros que tiene y ha anulado sus propias decisiones reitero lastimosamente pueden haber equivocaciones porque no se puede digamos de evitar el yerro judicial el tribunal trata de no equivocarse no puede garantizar que no se equivoque ahora las nulidades que el tribunal ha motu propio hecho de su jurisprudencia precisamente tiene por objeto enmendar eso que usted ha puesto en relieve la posibilidad de equivocarse lo que no significa que la regla general es que el tribunal revise sus fallos la regla general muy por el contrario es que el tribunal se ratifique sus posiciones ¿por qué? porque para bien o para mal sus pronunciamientos ponen fin al proceso entonces existe lamentablemente el incentivo de las partes en continuar impugnando o continuar alegando asuntos que ya han sido zamojados por el tribunal para bien o para mal el tribunal tiene que ser órgano de cierre le cito lo que señala la corte suprema de los estados en norte américa cuando habla digamos sobre cuestionamientos similares a lo que usted narra la corte suprema es infalible no porque no se equivoque sino porque es corte suprema y lo importante de citar esto es que nadie puede garantizar que el tribunal no se equivoque ciertamente existe el derecho a la crítica judicial y eso está expresamente contemplado en la constitución y cada quien podrá disentir o compartir lo señalado jurisprudencialmente por el tribunal naturalmente el tribunal busca con sus pareceres armonizar las eventuales tensiones que han llevado a las partes a litigar justamente hasta esa distancia ciertamente repito pueden haber escenarios en que el tribunal se equivoque pero en la gran mayoría de casos no va a ser en la gran mayoría de los casos como este tipo de procesos acaban con una parte vencedora y una vencida la parte vencida no va a estar de acuerdo con el caso porque precisamente si el proceso ha llegado hasta el tribunal es porque han habido contradicciones en el marco del proceso ahora reitero el tribunal trata de ser uniforme lastimosamente a veces no lo es trata de no equivocarse lastimosamente alguna vez lo hace en todo caso en ese voto ese fundamento de voto están precisadas todas las veces en que el tribunal ha enmendado esto es ha dado marcha atrás en lo que ha dicho y que están sistemáticamente agrupadas por vicios de forma y vicios de forma ahora ciertamente hay algo que respecto a lo cual me permito disentir muy respetuosamente lo que usted ha dicho no me consta que se hagan sentencias a gusto del cliente hasta donde tenga entendido eso no es cierto pero en todo caso esa es una cuestión que lastimosamente no puedo compartir no puedo suscribir en todo caso es una cuestión en que usted es libre de formar su propia opinión caballero por eso está referente a la sentencia que el número del presidente Salazar de Arruquí del consorcio requiera que los proponentes administrativos ya no puedan hacer control de impuso si bien está en la constitución que solo el poder judicial lo puede hacer pero esta sentencia de 2004 de Salazar de Arruquí autorizada que los tribunales no cree que hay un error que los judíos los administramos a ver es una pregunta bastante interesante el precedente Salazar de Arlenque crea dos reglas la regla más popular más conocida es la de control difuso administrativo que ha sido dejada sin efecto la otra regla del precedente Salazar de Arlenque consistente ante reclamaciones a nivel administrativo la procedencia del recurso no esté superitada a tasa alguna no ha sido dejada sin efecto entonces en líneas generales hay que hacer una precisión en la pregunta solamente ha sido dejada sin efecto el precedente Salazar de Arlenque en el extremo que en líneas generales habilita la administración pública a ser control difuso y ha sido dejada sin efecto por el precedente consorcio de reclamaciones aquí lo medular es lo siguiente cuando el tribunal exigió el precedente primigenio innovó en el ordenamiento jurídico y por qué innovó porque hasta antes de la expedición del precedente se sostenía con cierta en realidad casi nadie sostenía que el control difuso podía ser rezado por la administración pública salvo algunos estudios que básicamente eran estudios preliminares o digamos eran investigaciones que precisamente buscaban poner en la palestra un problema que lamentablemente es bastante frecuente entonces aquí tenemos una posición en la que el tribunal inicialmente dice la administración pública puede y debe ser el control difuso tenga presente que ese no es el primer caso en el que el tribunal dice que la administración pública puede ser el control difuso ya hubieron pronunciamientos aislados en que habría la posibilidad como comprenderá usted para que la administración pública haga el control difuso supone que las competencias que tiene les sean ociadas entonces la única manera de cambiar eso fue a través de ese precedente desde la óptica del derecho administrativo los administrativistas sostuvieron que eso era un error los gobernialistas dijeron que eso era un aseano dígame por ejemplo en el tribunal fiscal ahora cuando hace una reclamación una necesaria por tanto le dice al administrado que tiene que ir a un proceso administrativo porque no puede hacer control difuso entonces el problema es para el administrado que tiene que iniciar datos para hacer valer su derecho por eso que perjudican los trabajos bien voy a más o menos terminar la primera parte y le doy respuesta a la segunda que usted me hace y es bastante interesante en puridad cuando el tribunal cuando el tribunal convencional da o habilita a la administración pública hacer control difuso hubo marchas y contramarchas ¿por qué? porque el precedente inicialmente señala que la administración pública puede ser el control difuso pero en un segundo momento valga la aclaración en la aclaración de esa sentencia se dijo que el control difuso tendrá que ser hecho por tribunal exterior de edales con competencia nacional esto es tribunal fiscal la en ese entendido no podía inicialmente la asuna podía pero después ya no entonces ahí hay un vicio porque yo no sé si es que el tribunal inicialmente lo pensó porque si lo pensó así hubiese sido mejor que en vez de aclararlo lo diga inicialmente porque una persona mal pensada diría que el tribunal está parcialmente reculando ante la opinión pública que es desfavorable de sus intereses entonces en honor a la verdad lo cierto y claro es que el tribunal ha retrocedido y ha vuelto las cosas al estatus quo anterior a la expedición de Salas de Arlenke y por lo tanto no es que solamente el poder judicial pueda ser Godotifus lo puede hacer cualquier entidad que se encuentre o que tenga o que se encuentre habilitada para ejercer función jurisdiccional la administración pública no puede ejercer función jurisdiccional porque ejerce una función cuasi jurisdiccional hoy en día es bastante claro que digamos las entidades estatales no tienen una única función lo invito a que revisen también el fundamento de voto del doctor Eloyer que no se hace daña barrera en el precedente Toledo Marrique ¿por qué? porque justamente ahí se hace un desarrollo del por qué la administración pública hoy en día puede o digamos por ejemplo como el poder judicial puede tener funcionamiento el tipo el poder judicial en principio imparte justicia pero también tiene entidades disciplinarias administrativas la OPA cuando el poder judicial adquiere bienes y servicios bajo las normas de adquisiciones estatales está actuando como administración igualmente regresando al caso que nos ocupaba el problema con el control difuso administrativo radica en que el control difuso en general casi nadie lo aplica ni a nivel judicial son muy pocos los casos en que los jueces inaplican o hacen uso del control difuso entonces acá paso a la siguiente pregunta que usted me ha formulado me dice pero esto perjudica a la administración y la respuesta es no sé hasta qué punto lo perjudica y le voy a poner ejemplos muy concretos la administración tributaria emite tres clases de valores o tres clases de resolución la orden de pago la resolución de determinación y la resolución de multa esto es un título ejecutivo en consecuencia esto no tiene motivación la resolución de determinación tiene una motivación que precisamente apunta a qué a determinar por qué la deuda asciende a tal cantidad la resolución de multa también porque debe ser multado o sancionado lo que fue ahora estas cuestiones se juntan a nivel administrativo a través de un recurso que se llama reclamación ¿y quién resuelve la reclamación? la misma administración tributaria que puede ser la SUNAT como también puede ser una propia municipalidad la segunda instancia administrativa es la apelación no tenemos estadísticas de cuántas veces la SUNAT revoca los actos pero son muy pocas en la generalidad de los casos la SUNAT ratifica las deudas y las acciones impuestas el tribunal fiscal tiene un mayor índice de revocación y de nulidad de las resoluciones sometidas a información entonces desde la óptica del administrado siempre tiene la vía administrativa y de estar ante una discrepancia tiene la vía judicial la vía judicial tiene dos caminos la ordinaria que es el proceso contencioso administrativo y la extraordinaria de la par cuando se estableció el control difuso administrativo implícitamente se dejó sin efecto la doctrina jurisprudencial de Royal Gaming Royal Gaming era una empresa que se dedicaba a tener máquinas tragamonedas que como ustedes comprenderán es un negocio bastante rentable al cual la mediación ante el cual el propio congreso le había establecido tasas del impuesto bastante elevadas porque justamente lo que buscaban es grabar riqueza ahí donde están las máquinas de casinos y máquinas de esta manera son negocios bastante rentables entonces cuando teníamos el control difuso a nivel administrativo la SUNAT no podría hacer el control difuso si querías hacer el control difuso tenías que acudir a la SUNAT y alegar ahí control difuso lastimosamente la SUNAT estaba impedida hacer el control difuso así es que tenía seis meses si es que la SUNAT resolvía dentro del plazo pero lastimosamente la SUNAT nunca resolvía la SUNAT así es que como pero antes de llegar al tribunal fiscal tienes que agotar la vía de la SUNAT entonces tenías seis meses en que tu reclamación estaba parada ¿por qué? porque sabías de antemano que la SUNAT no te iba a dar la razón y en el eventual escenario sabías que no te iba a dar la razón así es que tenías que esperar a que el tribunal fiscal entre a talla cuando llegaba el caso al tribunal fiscal el tribunal fiscal podía hacer uso del control difuso pero ya tenías que haber estado sentado esperando que la SUNAT resuelva y muy probablemente te iba a decir la deuda está bien impuesta y en todo caso control difuso al miniativo no puede hacer igual que la municipalidad y vas al tribunal fiscal y el tribunal fiscal ¿alguien sabe cuántos casos hay? ¿cuántas veces se echa el control difuso? Sí, yo recuerdo cuando hubo las sentencias que declararon los arbitros ilegales del 94 hasta el 2005 en Vinaflores Surco ¿Vinaflores Surco? Claro, en San Isidro no pero el alcalde dijo que esa sentencia no era aplicable a él el tribunal fiscal lo juntó con 5 UIT y el alcalde dijo que esa era una condecoración para que se haya franco porque aquí viene la cuestión medular por si acaso la sentencia de San Isidro es la de si no me recuerdas la de un estudio de abogados la del estudio Navarro Correa la sentencia y fue expediente en el 2003 2004 la sentencia de digamos de Santiago de Surco fue expediente en el 2004 la del 2005 es la de Vinaflores el control difuso administrativo vino después cuando el tribunal fiscal inaplicaba ordenanzas municipales decía o sustentaba su posición en que no estaba haciendo control difuso sino estaba haciendo un control de legalidad porque el tribunal fiscal entendía que la ordenanza municipal tenía un rango infralegal lo cual es un yer entonces si nosotros aplicásemos en honor a la verdad antes que el tribunal que despide el presidente Salazar y Arlenque el tribunal fiscal inaplicaba ordenanzas entonces algún ejemplo adicional en que el tribunal ha inaplicado una norma jurídica que no sea una ordenanza porque como ya lo he señalado esta inaplicación se daba antes de este presidente Salazar y Arlenque nunca el tribunal fiscal nunca hizo uso del control difuso y nunca lo quiso hacer porque precisamente le llovieron pedidos del control difuso ahora el control difuso no implica que en todos los casos tenga que hacerse entonces aquí tenemos un problema el tribunal fiscal tiene la opción de hacer el control difuso pero nunca hizo uso de la atribución cuando el tribunal no resuelve tiene dos opciones primera opción sentado cruzado de brazos esperando que se pronuncie segunda opción das por denegada y te vas a la vía ordinaria en aplicación del silencio administrativo negativo en puridad el control difuso administrativo fue una buena intención pero como repito nunca el tribunal fiscal inaplicado antes de la expedición de Salazar y Arlenque ¿cuál era el estatus quo? yo le pedí al control difuso la SONAR no puede el tribunal fiscal no puede como no puede estoy exceptuado de votar la vía previa y me voy de frente al amparo o me voy de frente al consciencioso precedentes a la SONAR y Arlenque conceptualmente es muy bonito conceptualmente es muy interesante pero en la práctica no solucionó ningún problema porque en la práctica hizo que cuando el tribunal fiscal tenía que aplicar el control difuso no lo hiciera entonces al no hacerlo generó otro problema que es una distorsión que ahora ha complicado el tribunal constitucional que es lo consagriente intereses porque como todo el mundo le pedía que el tribunal fiscal haga el control difuso y no lo hacía la deuda seguía incrementándose porque los intereses se venían generando como los intereses se venían generándose muchas de estas empresas han esperado a que el tribunal fiscal enmiende tal posición en 4 o 5 años en 4 o 5 años los intereses hacen que la deuda se llegue hasta triplicar entonces acá tenemos un segundo punto cuando teníamos el control difuso no podías agotar la vía previa porque estaba regulado de una manera eficiente porque hacía que acudas a la instancia de reclamación y en instancia de reclamación no podías el control difuso entonces tenías que esperar a que llegue al tribunal fiscal y acá recibas el control difuso el tribunal fiscal nunca hizo uso del control difuso entonces a la postre cada vez que tenías que acudir al contencioso o al amparo acá tenías 2 años o 3 años cuando no existía el control difuso administrativo al amparo de la doctrina jurisprudencial de Royal Gambit estaba exceptuada de agotar la vía previa porque en la subnaña el tribunal fiscal puede ser el control difuso entonces más que buena intención a la postre terminó perjudicando a los contribuyentes y todos esos contribuyentes que se quedaron esperando que el tribunal fiscal le resuelva la causa terminaron perjudicados porque los intereses siguieron creciendo y justamente hoy vienen discutiendo en el amparo los intereses por todo ese tiempo que estuvieron cruzados de brazos esperando que el tribunal fiscal y la subnaña resuelvan sus causas es por esa razón que el propio código tributario se modifica y más o menos tenía una regla similar tenía una regla de esta naturaleza si el trazo para resolver la reclamación es 6 meses los intereses se computan a partir de 6 meses